De vuelta a casa, montando estrellas Todo me da vueltas, mientras bien son los perdidos que estamos De vuelta a casa, de madrugada Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa Dices otra vez que no hay forma de hacerte como ustedes Que a veces enloqueces, mientras que yo salgo corriendo al ayer Si no vas a venir, avísame pronto Solo quiero bailar, que yo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir, avísame pronto Que yo quiero bailar, solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Mientes tan bien que ya no te creo No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorba De vuelta a casa, de madrugada Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa Ojo y sé Si te soltame y no hay forma de hacerte como ustedes Y es que a veces enloqueces, mientras que yo salgo volando al ayer Si no vas a venir, avísame pronto Solo que yo quiero bailar, solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Nadie puede darme cuerda como tú Quiero bailar, quiero bailar, quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir, si no vas a venir Si no vas a venir Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Gracias Muchas gracias